Con mucho gusto recibimos esta mañana al doctor Pedro Bordadarri, precandidato del Partido Colorado por el sector Vamos Uruguay. Pedro, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estos valiosos minutos. Y en esta semana, más que nunca, porque seguramente, bueno, habrá que madrugar, como lo hace habitualmente, pero ya con esa sensación de cansancio, me imagino. Uno entra en un ritmo. Usted sabe que nos cruzamos en Twitter muchas veces temprano en la mañana con las noticias y los comentarios. Esa comunidad virtual que se ha formado temprano en las redes. Pero también uno termina tarde y cuando entra en este ritmo, la preocupación va a ser el 2 de junio. ¿Por qué la preocupación ahí? Y porque, ¿qué vamos a hacer? Cuando paramos todo este ritmo de si ese día no va a faltar algo. La inercia va a ser. Es tremendo. Pero vamos a ver. Bueno, nunca hay nada seguro, pero nunca hay nada imposible. Me lo dijo usted en la entrevista anterior aquí mismo. Aplica para Wanderers, me imagino. No me diga que yo... Ayer fui ahí al Francil y nos comimos una salsa importante. Pero un mensaje bien grande a los jugadores y a Alfredo Arias, que el sueño sigue intacto. Claro, por eso. El sueño sigue intacto. Por eso le decía esa frase que usted acuñó aquí. Nunca hay nada seguro, pero nunca hay nada imposible. Porque usted sigue con esa vocación de llegar a ser el presidente de la República y se siente con esa energía. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que va a ser... Está haciendo una campaña muy interesante, distinta, ¿no? Con tres etapas distintas. Esta que es la del próximo primero de junio. Después una totalmente distinta que es la que va hacia octubre. Y obviamente que la de noviembre, donde quedan solo dos candidatos, es definitoria. Bueno, ¿dónde va a vivir si es presidente? ¿En Suárez? Sí, yo creo que sí. Porque me parece que el lugar donde yo vivo, que es allá en la ciudad de la costa, en Canelones, no debe ser un lugar fácil para funcionar siendo presidente. Sí, me parece que sí. ¿Y con el sueldo qué va a hacer? Con el sueldo... Y con el sueldo hago lo correcto. ¿Sabe que a mí me gusta siempre recordar lo que decía San Mateo? Cuando tú ayudas a otro, que tu mano izquierda no se entere lo que está haciendo tu mano derecha. Y me parece que uno cuando ayuda no lo hace para la tribuna, sino lo hace porque es lo correcto. Así lo he hecho yo toda mi vida. Le pregunto por aquello de desacralizar el poder, que parece un objetivo que ha perseguido también el presidente Mujica en esta administración. ¿Debe tener algo de sagrado el poder en sí mismo? No, yo creo que hay que distinguir lo que es sacralización del poder, que estoy de acuerdo, donde no tiene que haber. Y otra cosa es la institucionalidad. Porque también es necesario cuidar la institucionalidad de un país. Es decir, no se está en el gobierno, se gobierna. Y a partir de eso, obviamente que se realizan las comunicaciones de respeto a la institucionalidad. Y eso significa las fechas patrias, significa el respeto a la bandera, significa el respeto a artigas y a la función de la presidencia, del parlamento, del poder judicial. Es decir, creo que sin irse al extremo de que es todo intocable, sí creo que tenemos que cuidar las instituciones siempre. Guardar las formas, digamos, también. Sí, claro. ¿Incidió en algo en la campaña que se hubiera publicado que usted es el candidato con mayor patrimonio de los que está en carrera? No sé si incidió. ¿Pero le han comentado? No, yo he tratado de ser siempre transparente, Daniel. Y entonces, cuando me preguntan, contesto directamente. Exactamente, todo lo que me han preguntado. Es una especie de campaña distinta en eso, porque hay como un interés en hurgar en los candidatos. Y bueno, empezaron con el patrimonio y yo di la información. Y después siguieron con la salud. Con el tema de la salud. La salud. Ahí yo dije, espera, me mandaron para llenar un formulario del Banco de Seguro del Estado. Le dije, no, pará. Yo me hago un chequeo anualmente. Hace 6 años con el doctor Lagerle, que le mando un saludo grande. Me hago todos los chequeos una vez por año, como corresponde a alguien de mi edad. Me da que estoy bien. Entonces, acá está el certificado del médico. No me pidas más. Bien de motor, carrocería medio golpeada. Sí, bueno, eso es así. Pero digo, ¿no debería incorporarse, por ejemplo, el tema de la salud de los candidatos a la campaña desde su punto de vista? Y después, el tema de la salud de los presidentes. ¿No debe ser una cuestión de Estado? Yo qué sé. A mí, de vuelta, puede ser que sí. Si a la gente le interesa, habrá que incorporarlo. Pero igual yo siempre siento como que los uruguayos tenemos un cierto respeto por la vida personal de cada uno. Yo he tratado de preservar eso con mi familia, etc. Y me parece que hay cosas que están en el ámbito de la familia personal y otra cosa es lo que tienen derecho a conocer. Pero bueno, cuando me preguntan, yo contesto. El patrimonio, la salud, lo que sea. No hay problema. Hay una discusión bastante añosa ya en cuanto a la importancia que tiene saber la salud de los candidatos. Por lo menos, ese insumo suele ser importante, ¿no? Saber cómo llega el candidato a la presidencia. Por eso yo le mandé el certificado. Y si hay una queja, que hablen con la yerle que dice que estoy cero kilómetros. Está bien. ¿Qué proyecto de urgente consideración sería el que enviaría a usted y su equipo al Parlamento el primer día? La educación. La educación y la educación. Yo creo que el Uruguay tiene hoy esa urgencia de la educación junto con la de la seguridad. Pero el de la educación, sin lugar a dudas. Pero ni siquiera el primer día. Ya tendríamos que tener un acuerdo previo al primero de marzo. ¿Usted lo ha planteado en esos términos sin mucho eco, digamos? No, bien. El año pasado mandamos una carta a todos los precandidatos. Los únicos dos que me contestaron fueron Jorge Larrañaga, que fue el primero, y el doctor Vázquez, fue el segundo que contestó. El resto de los precandidatos no contestaron. Pero ahí yo les mandé mis propuestas en materia educativa y dije, vamos a hacer un gran acuerdo de nuevo, pero vamos a hacerlo antes de la elección. Porque después de la elección es otra cosa. Vamos a hacerlo antes, ya para empezar a trabajar en lo que tenemos que hacer en la educación, antes del primero de marzo. ¿Es posible entonces? Sí, yo creo que sí. Los dos me contestaron que íbamos a trabajar en ese sentido. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa el primero de junio, ver quiénes son los precandidatos que quedan. Y si los que quedan somos el doctor Larrañaga, el doctor Vázquez y yo, ya hay un camino que se ha transitado por anticipado. Si es otro, tendremos que sentarnos a conversar y esperaremos de los otros precandidatos de los otros partidos para ver si contestan y se suben a esto. ¿Y qué perfil debería tener esa iniciativa por cuanto la gente puede llegar a asociar este intento como la posibilidad de un nuevo fracaso? Porque ya hubo un acuerdo multipartidario. Sí, pero no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Los versos al más fuerte a mí me han guiado siempre. Y entonces porque fracasaron los últimos dos acuerdos, ¿qué hacemos? ¿Quedamos condenados al fracaso? No, lo vamos a volver a intentar. Lo vamos a volver a intentar una y otra vez. Bien, con terquedad pero con cambios, me imagino. No, claro que sí, claro que sí. Y ver lo que salió mal la última vez y ver lo que salió bien y tratar de a partir de eso trabajar. Ahí me parece a mí que es muy importante el tema del gobierno de la educación. Más que nada lo que acordamos, ver cómo efectivamente puede suceder. ¿Qué es donde fracasaron los últimos dos acuerdos? Nos pusimos todos de acuerdo todos los partidos, pero cuando fuimos a la práctica a hacerlo, ahí fracasó. Entonces me parece que tenemos que poner el énfasis en la ejecución del acuerdo y en el gobierno de la educación. Y en el gobierno de la educación. Usted ha puesto el énfasis en ese aspecto y parece ser uno de futura crispación. Porque el doctor Vázquez ha cuestionado a la oposición diciendo, ¿quieren sacar a los gremios de la representación de los órganos como el de la educación? No, quizás hay un concepto equivocado ahí que trataremos de convencerlo al doctor Vázquez y él obviamente tratará de convencernos a nosotros. Lo que nosotros decimos es que el que representa un interés particular legítimo no debe estar gobernando por el interés general. Es decir, un gremio, sea de empresarios, sea de trabajadores, representa que el interés de ese gremio no el interés general. Entonces si usted representa un interés particular, no puede estar gobernando en pos del interés general. Eso se llama corporativismo. Y entonces me parece que ahí tenemos algo para hacer. Porque es lo que explica lo que pasó. Todos los partidos, inclusive el Frente Amplio, nos pusimos dos veces de acuerdo en este periodo de gobierno. Todos, firmamos. Pero cuando fuimos a aplicarlo, los que tenían que hacerlo no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban viendo el interés general, que es el que representamos todos los partidos, sino el interés particular de ellos. No hay un desprecio a la acción, al aporte que puedan realizar los gremios de la educación. Todo lo contrario, nuestra propuesta es que sigan participando, que tengan mucha voz. Pero no voto. Pero no voto, sí, me parece que va por ahí. Que tengan voz, pero no voto. ¿Y usted está de acuerdo en eso con la Rañaga, por ejemplo? Sí, no me acuerdo mucho con la posición de Jorge, pero creo que está igual que a nosotros. Pero en realidad, Vázquez lo que habló también fue de la salud. También, claro. Y en la salud es donde quizás se da más palmariamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una muy fuerte incidencia del representante gremial hoy en ACE, claramente. ¿Usted se acuerda de hace un año y medio o dos que hubo una manifestación de los funcionarios contra ACE? Es decir, contra el directorio de ACE, que no sé qué no les daba. Y en ese directorio estaba el representante gremial. Y cuando venía la manifestación, él salió y se puso al frente de la manifestación a protestar contra él mismo. Fue cuestionado por los propios legisladores del Frente Amplio en ese momento. Claro, pero fíjese que, ¿qué le pasó a él? Representaba al interés general, pero dijo, entre el interés general y el particular, voy al interés particular. Bueno. Ese es el problema. Vamos a la contracara de la primera pregunta que tenía que ver con, ¿eso sería lo primero que usted enviaría como de urgente consideración? Y todavía, si hay un pacto previo, sería mucho mejor. Sí, claro. ¿Qué derogaría el primero de junio? ¿Qué derogaría? No, yo así entrar a derogar todo, de pronto no. Pero creo que hay muchas leyes inconstitucionales que me parece que hay que poner al día. Por ejemplo. Y bueno, hay una cantidad de leyes que fueron declaradas inconstitucionales. Yo participé en el Parlamento. Está la de la responsabilidad penal del empresario que es inconstitucional. Me parece que esa ley tenemos que trabajar para realmente que haya prevención de los accidentes laborales, pero hacerlo dentro de la Constitución, porque si no se va a postar toda una ley que después va a ser declarada inconstitucional. Hay otra en el caso del Instituto de Colonización. Ahí estaba la del ICIR que se derogó, pero hay una parte que todavía queda vigente. Hay muchas que están vigentes todavía y que hay que derogarlas. ¿Por qué? Porque si la Corte las declara inconstitucionales es para el caso concreto y tiene que ser para el caso general. Bueno, como usted, José Amorín viene comiendo la camiseta, me decía el viernes, que seguramente va a superar el 20% en la interna. ¿Cómo incide ese resultado, ese porcentaje que obtenga este sector ballistas de ley para generar futuros acuerdos en el Partido Colorado ya después de cara a octubre? Mire, yo creo que es imposible empezar a pensar en hipótesis que todavía no ocurrieron. Lo que sí creo es que hay que escuchar... Pero hay que plantearse escenarios, ¿no, Pedro? Sí, pero primero hay que conocerlos. Hay que conocer esos escenarios, porque si no uno se plantea cuánto, uno, dos, tres, cuatro, cinco escenarios. Y yo creo que hay que tener los principios claros. Y le digo lo que pasó la última vez. La última vez tuvimos la suerte de que nos acompañó el 72% de los votantes, y en el caso de Amorín el 13% y en el caso de Hierro 12%. Y ahí enfrentamos muchas cosas. Y yo fui bien claro en ese momento de ser muy respetuoso de todas las minorías, de todas las posiciones en el partido. Entonces cuando fuimos a elegir el candidato a vicepresidente, los de Vamos Uruguay con el 72% decían, vamos a poner uno de Vamos Uruguay. Y yo fui y consulté a Amorín, a todos, y le dije, mire, yo no quiero poner a alguien de Vamos Uruguay como me piden, pero tampoco me parece bien poner a alguien de quien obtuvo el 13% o el 12%, porque no sería justo. ¿Qué les parece si buscamos un tercero que no sea de ninguno de los dos sectores, de los tres sectores que había en ese momento? Entonces encontramos una figura que no estaba alineada, y nos vino bien a todos y todos la apoyamos y salió por unanimidad. También cuando nos tocó la Secretaría General del Partido, dijimos, vamos a hacer la rotativa, vamos a tratar de darle oportunidades a todos. En el Parlamento también, pese a tener mayoría, trabajamos muy abiertamente. Esta forma más horizontal, es decir, José Tabaré Viera han sido coordinadores de bancada estos años en el Senado, representando al partido, y yo podría decir, no, pero mirá que yo tengo la mayoría. Me parece que esa forma de trabajar es la que tenemos que seguir, tenemos que seguir por ese camino del partido. Bien, pero usted es un analista de las encuestas, por ejemplo, que hoy marcan un notorio predominio del ala que usted representa. De cualquier forma, Amorín tiene la aspiración de superar largamente, me dijo, el 20%. Ese escenario tampoco se lo plantea como para empezar a decir, bueno, de pronto ahí deberíamos considerar la posibilidad de que la vicepresidencia fuera de Amorín Valle. Es que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la gente, y después discutirlo entre todos. Correcto. Usted sabe que la ley electoral dice que el vicepresidente lo elige la convención, 500 convencionales. Entonces sería una falta de respeto de mi parte, decir en este momento, los 500 convencionales que todavía no se eligieron, van a hacer esto. Yo nunca he procedido así, siempre he escuchado primero. Me parece que eso es lo más importante, escuchar la voz del pueblo. Después, si la voz del pueblo dice, mire, yo quiero ir por este camino, yo quiero ir por este otro camino, lo escuchamos y lo hacemos. Siempre lo he hecho así. Y no hay una contradicción ahí, Pedro, porque en la elección pasada usted obtuvo el 73%. Sí, 72%. 72%. Ese que lo votó a usted debería decir, bueno, pero Pedro, pará, tuvimos esta mayoría y ahora me estás diciendo que va a ser Hugo de León. ¿Me entiende? No, sí, puede ser, tiene razón. Pero yo entiendo la democracia como el respeto por las minorías. Decía, hay un libro que se llama El hombre de Monticello, sobre William Jefferson, muy interesante, se lo recomiendo. A ver si se lo consigo. Y él decía, la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder. Entonces, cuando uno tiene una mayoría y por ende su poder no está limitado, tiene que autolimitárselo. Y así lo entiendo yo. Es decir, autolimitar el poder del que tienen las mayorías es la esencia de eso. Evitar el autoritarismo. Bueno, el exceso de autoridad legítimo, derivado de mayoría legítima. Y por eso, buscar siempre caminos que quizás no respetar ese 72% habría sido darle un candidato del 12 o del 13. Pero respetarlo es, bueno, busquemos a alguien que nos represente a todos. Bien, quiero ser muy riguroso con algunos comentarios y por eso voy a leer. Amorín teme que una mayoría dominante aplaste a las minorías. Y además citó temas de conciencia. Yo también, yo también temo eso. Siempre. Y por eso trabajo para que no suceda. Por eso. Y no hay riesgo entonces en el Partido Colorado de que suceda esto, de que una gran mayoría aplaste a esa minoría. A mí lo que me... Fíjese lo que hemos hecho en estos años. Se han reunido 5 y 6 veces por año la Convención Nacional del Partido. Algo inédito. Y ahí se han tomado las decisiones más importantes. En discusiones, en asambleas, en algunas yo he estado en minoría. En algunas no he estado de acuerdo, pero respeté lo que decidió la Convención. Cuando le levantan a Signorelli... Perdón, le dan una sanción a Signorelli, el ex intendente de Artigas, que fue condenado en dos instancias por unos delitos. Y bueno, yo no estaba de acuerdo con eso. Pero la mayoría de la Convención estaba de acuerdo. ¿Y qué hago yo? Y nada, seguiré luchando para que mis ideas traten de estar presentes. Pero si la mayoría estuvo de acuerdo... Y además en ese caso, como Signorelli está con Amorini en el probado, yo me sentía que quizás alguno podía interpretar que quería sacar una ventaja electoral indebida. Entonces dije, yo no voy a hacer campaña con esto, voy a escuchar la voz de la Convención y nada más. Y le levantaron la sanción a Signorelli y hoy está trabajando, pese a haber sido condenado en dos instancias en la parte penal, con Amorini en Artigas. Bien. Cuando se cita, por ejemplo, este tipo de situaciones, se habla de los temas de conciencia, que lo mantuvieron a usted enfrentado, por ejemplo, a Fernando Amado en algún momento. Entonces dicen, no, pero ahí él aplicó como un verticalazo. Yo sé que lo converso mucho con Fernando, muchas veces. Y él se ríe y yo me río. A ver. Porque nosotros cuando empezamos a renovar el Partido Colorado, dijimos, queremos un partido unido, pero no de unanimidad. Entonces, queremos un partido que discuta, pero que no se pelea. Entonces, cuando alguien... Y yo aliento a los jóvenes, hasta varias veces les he dicho... ¿Se acuerdan de esa película, La Sociedad de los Poetas? Claro. Y yo digo, párense arriba de las mesas, díganos a nosotros los que estamos en ese tiempo, no estoy de acuerdo. Entonces, Fernando lo hace. Se para y dice, no estoy de acuerdo con esto. Y da su posición, nosotros damos la nuestra, y después votamos. Porque otra forma de decidir las cosas que es eso. Lo otro era, si nadie se anima... Yo me acuerdo cuando estaba a veces en el partido y alguien iba a decir algo, había una frase que nos liquidaba, decía, el que se precipita, se precipita. Entonces, enseguida todo el mundo se quedaba quieto así. Yo digo, precipítense, no se van a precipitar. Pero luego está la disciplina partidaria necesaria, desde su punto de vista. No, la unidad de acción partidaria. Bueno, pero es un eufemismo de pronto para decir disciplina. Hay que disciplinar. ¿Sabe quién trajo la unidad de acción partidaria al Partido Colorado? ¿Sabe quién la trajo y quién la defendió? En 1918, José Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez, en una polémica con Feliciano Viera, justamente trajo la unidad de acción partidaria al partido. Yo estoy recreando ese partido participativo, que discute, pero que después está todo unido. Bueno, una concepción bien vallista. Eso, es una forma de acción. Porque ¿sabe qué pasa? El Partido Colorado discute mucho, va a las asambleas, pero después tiene vocación de gobierno. Y al tener vocación de gobierno, tiene que poderlo concretar. Entonces, votamos y vamos todos juntos. No hay nada malo, lo hacen todos los partidos en el mundo. Otro matiz con José Amorín Valle tiene que ver con la posibilidad de que haya cierta debilidad de la iniciativa que usted promueve, sobre todo usted promueve, respecto a la baja de la imputabilidad. Él dice, la reforma no lo es todo y hay que atender sobre todo al día siguiente, donde no van a estar seguramente los edificios dispuestos para acoger a esa minoridad, donde no va a haber todo lo necesario para que la ley empiece a robar. Sí, claro, claro que sí. Pero ¿y qué hacemos? Porque todo no está pronto, no hacemos las cosas. Lo que aseguramos es que las vamos a hacer. Fíjese que en este caso hemos avanzado mucho, porque a partir de que juntamos las firmas, el gobierno creó el CIRPA. Y en la ley que lo creó, que la discutimos en el Parlamento, estableció un artículo que dijo, en un futuro el CIRPA va a estar fuera del INAO. O sea que nos está dando la razón en cuanto tiene que estar fuera. Le hemos votado varias partidas, una de 15 millones de dólares al CIRPA, para que tome las precauciones. El CIRPA que hoy no es ejemplo de nada, digamos. No, no, y ese es un motivo para votar, para que no esté adentro del INAO, para que sea independiente, para que le demos el recurso y para que no terminemos con esta denuncia que tenemos hoy de las Naciones Unidas de maltrato y tortura en el CIRPA. Es decir, nuestra propuesta es mucho más humana. Y con la nueva ley, ¿no va a haber chicos que van a tener que asinarse porque no está pronto aquel centro de reclusión ideal? Entonces, ¿qué hacemos, Daniel? Lo que hay que hacer es hacer las cosas. Si está el dinero, lo que hay que hacer es ya mismo... A mí me vino a ver la gente del CIRPA hace un año y medio, cuando le habíamos votado las partidas, y me dijo, mire, nos mandó el presidente Mujica a explicarle a usted que nosotros vamos a no hacer licitaciones por la urgencia que tenemos. Sí, sí, usted me dijo eso, que le votaron la posibilidad... Yo le dije, mire, la ley lo habilita a ustedes, porque hay un inciso que dice, en caso de urgencia y necesidad, usted puede no llamar a licitación. Hágalo, es urgente. Hace un año y medio, 15 millones de dólares, vamos. Lo que hay que hacer es hacerlo. No aplica aquello de que el que se precipita, se precipita en este caso. No, pero porque es urgente, Daniel. Es urgente. Si no, ¿qué es? Le explico lo que le pasó a Tabaré Vázquez y José Díaz en el año 2005. Había hacinamiento en las cárceles. Entonces, en lugar de construir más plazas, ¿qué hicieron? Largaron los presos y así tenemos la situación de inseguridad que tenemos hoy. Bueno, hagámoslo. Hay recursos. Si hay algo que hay en el Uruguay de hoy, son recursos. Muchísimos recursos. Acá hay un tema de gestión muy grande. Eso es otro motivo para votarnos. Porque vamos a concretar las cosas. Vamos a hacerlo de una vez por todas. Vamos a hacerlo mejor. Disculpe, le paso el elogán. Mejor para todos. Mejor para todos. Bueno, es un lío esto de los 20 y algo de minutos para un precandidato a la presidencia, pero ya tendremos tiempo. De cualquier manera... Voy a tratar de ser más corto. No, 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 pero ahora brevemente porque ya estamos en el cierre. El punto neurálgico de la reforma, que además no ha sido objeto de ninguna ley, es la baja de la imputabilidad a los 16 años. Y dice, las personas mayores de 16 y menores de 18 serán penalmente responsables y serán castigadas de conformidad con las disposiciones del Código Penal. Y allí empiezan los graves delitos que ustedes señalan. Pero, al final, también dice, así como por los demás delitos que indique la ley. Claro. ¿Y eso no es una debilidad para que después entre cualquier chiquilín por cualquier situación menor? Lo que pasa es que si hay una ley el día de mañana que el Parlamento entiende que tiene que ser alcanzado por la imputabilidad penal, esa ley puede ser aprobada. ¿No son las leyes actuales, Pedro, entonces? No, no, no. Puede ser cualquiera que dicte un Parlamento en el futuro, pero ¿cómo yo le voy a marcar a un Parlamento en el futuro una limitación de dictar ley? Correcto, pero... Lo que sucede... Pero entiende el razonamiento que puede llegar a hacer mucha gente, decir, pero a ver, ¿cómo es? ¿Esto también involucra a aquellos adolescentes que se vean comprometidos en delitos que ya actualmente están en la... No, 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 no. Esa es una interpretación equivocada. No, no. Nosotros cuando redactamos esto consultamos constitucionalistas, claramente. ¿Qué es lo que sucede? Que usted agarra y en estos momentos lo baja solamente para los delitos muy graves y gravísimos, ¿no? Homicidio, violación, copamiento, secuestro. Claro, pero explíqueme ese último punto. Es decir, ahora, si el día de mañana aparece otra modalidad delictiva que es catalogada por la sociedad como grave y el Parlamento decide también establecer el alcance dentro de esa ley, puede hacerlo el Parlamento. No sobre delitos actuales. No, no, eso es una interpretación. No, no, no. Bueno. No, porque fíjese que si no para que usted relata esos primeros detalles. Pero era una duda que se estaba planteando. Es lógico. No, pero nosotros cuando lo redactamos fuimos cuidadosos y la finalidad de la norma es justamente no limitar en el futuro un Parlamento para que haga lo que le parezca. ¿Ha caído la intención de voto? ¿Le inquieta ese dato? No, porque nosotros no hemos hecho campaña y claramente los que están en contra, sí. Porque a nosotros nos pareció no hacer campaña ahora en estos momentos porque no se va a votar el 1 de junio, se va a votar en octubre. Y nos pareció que era mejor para no confundir a los ciudadanos convocando a votar como van a tener que votar el 1 de junio y esto se vota en octubre para no confundirlos y empezarla después de junio. Y obviamente también porque somos muy cuidadosos los recursos que no tenemos la suerte de que nos financien desde afuera esa campaña. ¿No se pasó de rosca con ese tema? ¿Cómo dijo que se había pasado de rosca con Sturla, por ejemplo? No, no. En este asunto no. No, pero bueno, usted estuvo acá en la Comisión No a la Baja. Fabiana Goyene. Y le negó a usted, yo lo estaba mirando, le negó a usted lo que al día siguiente se reconoció. Dijo que la Comisión No a la Baja había ido a intercambiar, no había ido a buscar recursos, había ido a intercambiar. Pero asociar la presencia del presidente Mujica no fue desvalorizar el mérito de ese viaje en sí mismo diciendo que había estado participando de esta campaña. A ver, Daniel, razonamos un minuto usted y yo. Claro. Va el presidente Mujica a Estados Unidos, se pone un ping que dice No a la Baja. Había ido antes, en el viaje anterior, se había reunido con Soros y Soros había puesto 500 mil dólares para la marihuana. Al mismo momento que ahora va el presidente de Mujica, van los de la Comisión No a la Baja. Se entrevistan con Soros, que había puesto 500 mil dólares para la marihuana de Mujica y ahora pone 200 mil dólares para No a la Baja. En el mismo viaje, al mismo país, ¿le parece que no hay que destacarlo? No, no, ese aspecto está claro. Está claro. Pero yo creo que ya fue. Ya fue. Pero valora, por ejemplo, la presencia del presidente. Gracias a ustedes, lo de la prensa. Las cosas se saben. Porque lo negaron acá y un colega suyo, el día siguiente lo confirmó. Fue como la vez de Cosmo con la fotografía. Gonzalo Sobral, del espectador. Va para ahí ahora, ¿no? Con Emiliano. Voy a ver a Emiliano ahora en torratito. Bueno, no, pero le decía eso. ¿No tuvo valor en sí mismo la visita del presidente a Estados Unidos? No, claro que sí. Hay una cosa muy buena de la visita que hay que destacar. Hay varias, pero una que a mí me parece muy buena. Y es el intercambio de profesores en la educación, eso que anunció Erlich, investigadores, científicos. Eso es muy bueno. Y hay otra cosa que también, de repente ahora lo damos por bueno, pero es muy valioso. Y es que Mujica, un viejo luchador contra el imperio, el antiimperialismo y todas las cosas, hoy tenga la visión de decir, sí, pero hay que ir a Estados Unidos, hay que relacionarse, el mundo cambió. Y eso es un paso mucho más valiente, porque vaya uno a Estados Unidos que siempre defendió relacionarnos con todos es una cosa, pero el presidente que vaya, que hoy haga eso, es algo que hay que destacar y felicitar al presidente Mujica por ir y hacer eso, realmente ir a Estados Unidos. Muchas gracias, Pedro. Gracias a usted, Daniel. Y nos vamos a ver pronto. Nos vemos pronto porque era una cantidad de temas con seguridad. No, claro, y la recta después nos va a convocar a usted. Seguro, espero que me vaya bien el 2 de junio y poder volver a conversar con usted acá. Bueno, ha sido muy amable. Gracias. Vamos a la pausa y seguimos adelante aquí en Tren Buendía.